Estamos de regreso y ayer las redes sociales estallaron de comentarios acerca de un spot que ha dado muchísimo que hablar, un spot electoral que la candidata a la alcaldía de San Isidro, Madeleine Osterling, ha puesto en las redes y que se ha convertido en un viral. Todo el mundo lo ha comentado, a favor o en contra, pero ha concedido su cometido que hablen de ella y que hablen de su candidatura. Buenos días, Madeleine. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Buenos días. Y que hablen de mi parque. De mi parque no, del parque de San Isidro, del parque de Lima, de todos los peruanos. Bueno, si es de todos los peruanos, también es suyo. Así es, también es mío. Está bien decir mi parque. Para la gente que todavía no lo ha visto, que debe ser muy poca porque el spot lo ha visto todo el Perú, vamos a ver un pequeño fragmento de este spot que está siendo el origen de muchísimos comentarios. Adelante. Bienvenidos a un nuevo San Isidro, el equilibrio perfecto entre tecnología y ecología. Ven aquí, cuando quieras encontrar tu camino, cuando palpite el corazón. Cuando sueñes con nuevo destino, cuando recuerdes tu canción, cuando te vuelvas a sentir como un niño. Ven aquí, ven aquí, verás todo lo bueno que hay dentro de tu ser. Bienvenidos a San Isidro, ciudad ecológica, ciudad digital. Bueno, la verdad es que la sensación que produce el spot, la música es como astral, ¿no? Como de relajación, como de un spa. Mira, yo reconozco que quizás... Y la cámara lenta le da a todo una cosa paradisíaca, ¿no? Así es, sí. Porque tú como que flotas en medio de este parque idílico, ¿no? Tu pelo al viento y todo, es como que así va a ser San Isidro, yo quiero mudarme. No te imaginas, sería espectacular que fuera San Isidro. Quiero caminar en cámara lenta. Mira, yo creo que a veces se me pasó en la mano, quizás que es un poco dulce, yo no soy tan buena actriz. Pero sabes que de todo, este tema del parque central de San Isidro lo estabas pensando hace muchas semanas. Y no queríamos lanzarlo como cualquier propuesta. Queríamos que impactara. Entonces, este video lo hicimos con un grupo de amigas. El impacto no ha sido casual, ha sido planificado, obviamente. Sí, fue el marketing político. Claro, claro. La intención era que las redes reventaran, que se viralizara. Y lo has logrado. Y la intención se logró. O sea, y he tenido comentarios, o sea, yo le agradezco a los titeros, son recontra creativos. Ayer me ponían, vas a regar el parque a un oahuevian, o el vaso de leche va a ser un frappuccino del perroquete. Va a ser un frappuccino late. O las fotopapeletas se las va a tomar Mario Testino. Genial. Pero, o sea, ningún comentario ha sido malicioso. Han sido comentarios buenos, en el buen sentido, ¿no? Bueno, justamente, mientras nosotros conversamos, en Twitter han puesto, en el San Isidro de Madeleine Sterling, no te entrevista Beto Ortiz, te entrevista Larry King. ¡Guau! Tú eres un Larry King peruano, tú eres el Larry King peruano, olvídate. Bueno, pero lo divertido es que la gente se ha encargado, con ironía, de hacerte campañas sin querer. Así es. ¿No? Así es. Ahora, yo sigo pensando que hay un estratega detrás. ¿Son tus amigos, tus patas? Es que yo tengo amigas muy estratégicas. Pero tienes aún a un estratega. No, no tengo a ninguna persona. A mí me han chismeado que hay un estratega. Pero si tú no lo quieres decir, yo no lo digo. No, en realidad es un grupo de amigas que, si te digo sus nombres, ellos me han pedido que guarde la confidencialidad. Es gente muy estratégica, que conoce mucho de prensa, de marketing político, de publicidad. Soy afortunada de tenerlas como amigas y soy afortunada de que ellas me acompañen en la campaña. Porque ellas, de alguna manera, fueron las que me introdujeron a Keiko. Entonces, yo le dije, pero usted me acompaña hasta el 5 de octubre y ese es un compromiso que han honrado y con mucha energía. Por eso se los agradezco. Ahora, ¿dónde se ha hecho el spot? ¿Es realmente San Isidro o es Suiza? Bueno. No, está a la mitad, en Chaclacaeo. Ah, en Chaclacaeo. En Chaclacaeo, es una casa en Chaclacaeo. Pero mira, si te pones a pensar, Lima es una ciudad gris, triste, aburrida en invierno. Esa locación no existe, pues en Lima. Esa locación no existe en Lima. Existe un poquito al norte este de Lima. Claro, claro. Una amiga me dijo, después de haberlo pensado, pensado, dijimos, ¿por qué no hacemos un spot en un sitio en Chaclacaeo, un gran parque, un gran jardín, un día soleado? Que todavía es imaginario, pues no lo puedes grabar. Pero lo podemos aterrizar ahorita, si quieres, porque este proyecto lo he trabajado con gente profesional, con técnicos, con arquitectos, con ingenieros forestales. Se ha consultado con Lima, con el jefe del plan metropolitano de Lima. Yo sé que Antonio Meyer ayer declaró en RPP que era inviable porque era un tema de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Si nosotros partimos... No mencionas a tus competidores. Ok. Pero si nosotros partimos con una mente derrotista... Tito asesor político a don Norema. Ok, gracias. Pero lo que quería decir es que si nosotros partimos con una mente derrotista, con una mente de no se puede, ¿por qué he escuchado a candidatos decir, no, no se puede coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima el tema de la Costa Verde? No se puede tal cosa. No puedes empezar como no se puede. No te puedes autolimitar. De acuerdo. O sea, hay que pensar en grande. Y este parque, o sea, esa es la parte anecdótica. El video es la parte anecdótica para que la gente internalice el concepto. Pero este es un tema técnico. Es un tema que se puede hacer y te lo explico en cinco minutos. Son 60.000 metros cuadrados que van desde Javier Prado a la Avenida Aramburú. ¿Es ese tramo de la vía expresa? Sí, es el tramo de la vía expresa. Ok, ¿cuántas cuadras serán más o menos? Bueno, tienes en kilómetros. Sí, son 60.000 metros cuadrados. No lo he calculado en cuadras, pero mira. O sea, 60 kilómetros. Se lo puede ponchar la cámara. Este es el antes y el después, ¿no? Sí. Ahí está. Esta es la vía expresa ahora. Y la idea es que se techa y se convierte en un gran parque con una enciclovía y con wifi gratis. Con wifi gratis. Lo que pensamos hacer es 80% parque, que son más o menos 5 hectáreas, y una hectárea, que es el 20%, tipo negocios de comida, lugares donde quizás, lugares culturales que en San Isidro no existen. Bueno, de hecho, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay en Lima un lugar donde la gente pueda ir a hacer deporte, ir a leer un libro, con tranquilidad, con seguridad, ¿no? Así es. Un lugar en el que te sientas contento de estar. Entonces, claro, todos nos recolvimos en cafés, ¿no? Así es. Pero no hay a dónde ir. En San Isidro ningún parque tiene internet. ¿Puedes creerlo? Es increíble que ningún parque. Así como te vas a otras partes del mundo y te sientas con tu computadora a trabajar, a escribir, en San Isidro, y no tiene internet. Aquí ya no por falta de gestión, sino porque específicamente tiene la intención de que no tenga internet para que la gente no vaya. En San Isidro, la agencia municipal no quiere que la gente concurra a los parques. Esto va a ser totalmente al revés. Porque los parques están llenos de prohibiciones, ¿no? Así es. Entonces, no pisar el sepe, no jugar pelota, no traer perro, no traer niño. Entonces, ya, pues mejor póngale una jaula, ¿no? Así es. Lo que queremos hacer este parque es, por ejemplo, queremos que haya una zona para niños con juegos infantiles, queremos que haya una zona para gente con mascotas. La gente que vive en departamentos y tiene mascotas tiene que tener un sitio de foggy. Queremos que haya un sitio con biobuertos, viveros, para que la gente adulta que ya está jubilada, por ejemplo, gente de 65, 70 años, pueda tomar clases de jardinería, pueda tomar clases... O de Tai Chi, ¿no? Como en el video. O de Tai Chi, como en el video, sí. Pero entonces, ¿tienes alguna idea de cuánto cuesta? Porque el proyecto es súper atractivo, pero cómo... Sí, hemos calculado más o menos mil dólares metro cuadrado, porque esto originalmente, y hay un proyecto encarpetado, se pensó hacer estacionamientos, mil doscientos estacionamientos, o sea, más cemento para Lima. Que iba a costar mucho más, porque los... Si tú haces un proyecto de estacionamiento, necesitas meterle mucho más estructuras. Este es un proyecto aligerado, que es más barato. Y te hago una reflexión. Tú sabes que la gestión del PPC es tan, pero tan mala, y yo siempre la critico, y la seguiré criticando, que en el año 2013, el cumplimiento presupuestal fue bajo, y el cumplimiento de métricas del MEF fue inexistente, por ejemplo, temas de recaudación, etc. Y Lince recibió 21 millones de soles, San Isidro recibió 200 mil. Si San Isidro, durante esta gestión, durante cuatro años, hubiera cumplido con las métricas del MEF, tendríamos por lo menos 100 millones de soles en la caja. Y con 100 millones de soles, haces el 80% de este parque. Ni siquiera hubiéramos necesitado un endeudamiento, ni concesionarlo. Ahora, has dicho también que hay ya empresas interesadas en el proyecto. Sí. Hay empresas interesadas en hacer un proyecto sobre la vida expresa, indistintamente cual sea. Lo que hemos estado trabajando es con ingenieros forestales, porque el otro día me criticaron de que los árboles tienen raíces muy profundas y necesitaría demasiada profundidad. Pero eso no es cierto. Puedo poner arbustos, puedo poner frutos como pera, cerezo, manzano. Es más, podría decir en la Embajada de Japón que me done los cerezos, o a la Embajada de la India, que me done alguna especie típica de su país para difundarlo. Un jardín de los cerezos. Lindo, ¿no es cierto? Fantástico. Tú plantearías el primer cerezo, lo llamaríamos el cerezo de sortís. Yo sería Cerezo Ortiz. Cerezo. Porque además cuando florecen los cerezos es una cosa maravillosa, ¿no? Sí, es preciosa esa florosa avea. ¿Por qué solamente en Japón? No hay derecho. No, 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 por supuesto. Ahora, tú dices que el público principal de estos parques son las personas que no tienen acceso a clubes, dentro de las cuales yo me incluyo. Bueno, en general, ¿no? La mayoría de gente no tiene membresía, pues, ¿no? Mira, ¿y sabes qué es importante de este parque? Cuando se hizo la vía expresa, dividió al distrito. La parte de Corpac se siente totalmente marginada. En Corpac hay un par de parques muy pequeñitos. Es gente que vive torturada por el tráfico del Ministerio Interior y del Ministerio de la Producción. Tú sabes que todos los carros de la gente que trabaja ahí se cuadran adelante de las casas de Corpac. O sea, son los vecinos olvidados de San Isidro. Este parque permitiría integrarlos a San Isidro. Aparte, tendría un tema de innovación. Por ejemplo, lo bueno de este parque es que habría un drenaje especial para el riego que haríamos que recicláramos el agua. O sea, no habría desperdicio de agua. Tú sabes cuánto cuesta, le cuesta al Estado, bueno, las campañas que casi no hace, cuánto le cuesta al Estado que los peruanos, campañas de educación para que los peruanos no desperdicen el agua. Muchísimo más que esto. Esto sería un ejemplo de no desperdicio del agua. Ahora, he leído también críticas en el sentido de que los carros van a estar ahí sin ventilación, que eso va a ser como una cámara de gas. Pero vamos, hay túneles. ¿Cuántas ciudades que tienen túneles? Nueva York tiene un túnel larguísimo. Tiene un jolantán en el de abajo del río Hudson y nadie se ha muerto asfixiado. Por supuesto. Entonces, lo que yo quisiera es, por ejemplo, que Miraflores hiciera lo mismo, que Barranco hiciera lo mismo. Sería maravilloso porque Lima necesita un pulmón, Beto. Tú sabes que es la ciudad más contaminada de Latinoamérica. El año pasado salió un artículo que en los últimos tres años se había contaminado cinco veces. ATV y María del Triunfo son los distritos más contaminados. Según la Organización Mundial de la Salud, necesitamos ocho metros cuadrados de vegetación para que el anidrido carbónico se limpie. O sea, para llevarnos el anidrido carbónico de los carros contaminantes. En San Isidro, si contamos solamente los 60.000 vecinos, hay 6.6 metros cuadrados de verde. Pero si cuentas las 100.000 personas que vienen a trabajar, las 800.000 personas que pasan por el distrito, nos quedaremos en un metro cuadrado. 100.000 personas vienen a trabajar a San Isidro. Van a trabajar a San Isidro, con carros, buses que contaminan. 800.000 personas transcurren por el distrito. Ese ratio se baja al mínimo. El otro asunto que has tocado y que creo que otros alcaldes también deberían tocar es el tema de las licencias de construcción. El boom inmobiliario ha hecho que los distritos se conviertan en unos campos de batalla. Que estamos bajo bombardeo permanente. Taladros, excavadoras, demoliciones, polvo. Así es, camiones que descargan materia. No, pero camiones que descargan materiales a cualquier hora, toman la pista. No, y a veces comienzan a trabajar de madrugada. Así es, así es con el ruido que hacen. ¿Qué hacer para detener esto sin ir a contracorriente con el desarrollo? No, por supuesto. San Isidro tenía un decreto de la alcaldía 016 que lo dieron en agosto del 2012 y que afortunadamente, y ya lo derogaron, se dio durante la gestión del alcalde Candela esta gestión del PPC nuevamente, que ha sido malísima. Y esto regulaba, por excepción, las alturas de los edificios. Entonces, le dejaba mucho criterio al funcionario municipal. Ahorita en Javier Prado con los costaños están construyendo un edificio altísimo. Te vas a PECET y también están construyendo edificios altísimos. Eso es inaceptable. CEDAPAL circuló en el 2012 sendas cartas a Surco y a San Isidro diciendo tengan cuidado porque los servicios públicos están por colapsar. Y no les hicieron caso. Y realmente están colapsando. Los vecinos están muy preocupados y siguen dando licencias. Por eso ayer en una entrevista de correo yo invoqué que a partir del 6 de octubre dejen de dar licencias en las zonas residenciales, no en la zona financiera. La zona financiera es otra historia. Eso tiene que seguir creciendo, de alguna manera encapsulada. Y además porque es algo que se presta para los negociados. Así es. Sí, terriblemente. O sea, las licencias, no estoy acusando a nadie. Hay gente que dice que cada piso tiene un precio. Seguro. Sí. Seguro que sí. Mira, pero la peor parte, la peor, es la zona pretendida por Magdalena. Son 43 cuadras. No sé si las ubicas en la zona de Juan de Aliada. Francis Allison se ha errogado la facultad de dar licencias en esa zona. El otro día paseaba por esa zona y hay una cuadra que al inicio de la cuadra tiene el cartelito de Magdalena. Al otro extremo tiene el cartelito de San Isidro. Pero esa es una zona pretendida porque no es un conflicto de límites. La gente la mal llama un conflicto de límites. No es una zona en conflicto. No es una zona en conflicto porque la ley de creación del distrito del año 31, la 7113, dice perfectamente cuáles son los límites del distrito. Magdalena se intenta apropiar de eso porque quiere construir ahí su zona financiera. Es en una zona residencial y Magdalena está dando licencias de edificios de 24, 26 pisos. Los vecinos están desesperados. Hay un clamor de los vecinos para que esto pare. Y ninguna gestión municipal de las anteriores, llámese el señor Salmón, llámese el señor Barúa, llámese el señor Meyer, ha hecho nada por solucionar el tema. Siempre ha existido un comité de límites y no le han dado absolutamente ningún apoyo. También has hablado del tema de la seguridad y has vuelto sobre el asunto de las cámaras. Quería citar textualmente tu declaración pero no la encuentro. Tu hice una entrevista al Comercio ayer y hablabas del asunto de las obras de construcción. Que había que poner cámaras en las obras de construcción. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el sindicato de construcción es muy complicado. Y muchos de los robos de las casas suceden cerca de las obras en construcción. Edificios altos. Estamos hablando de las mafias de construcción civil. Así es, de las mafias de construcción civil. Que vienen a extorsionar, que vienen a pagar las obras. Y te diré la verdad, ese, yo me, Marco Miyashiro, el secretario nacional de seguridad de Fuerza Popular, que es el hombre que más conoce seguridad en el Perú. Está trabajando contigo. Está trabajando conmigo. Y con Sánchez Azcorbe. Y con Sánchez Azcorbe y con todos los candidatos. Con el que gane. Bueno, pobre Sánchez Azcorbe, pero creo que tengo más chance que él. Y yo me he reunido con él. Yo también creo que tienes más chance que él. Gracias, Beto. Sí, sí, sí. Me he reunido con él. ¿Por qué no fuiste la candidata para Lima? Quiero empezar con mi distrito. Quiero San Isidro. Mira, te cuento algo. Ayer me fui con los vecinos del sector 4 a Paseo Parodi. ¿Ubicas Paseo Parodi? Sí, ubico. Tú cruzas la Javier Prado y pasan dos cuadras Percy Gibson ese límite con Lince. Lince está lindo. San Isidro es impresentable. Te doy una vergüenza. No puedes creer que es San Isidro. Y esos vecinos me llevaron ahí para decirle, Madeleine, en el 2011 la municipalidad nos aprobó presupuesto participativo para remodelar Paseo Parodi. Estamos a 2014 y las obras no se han iniciado. Puedes creerlo. Hay mala iluminación. Asaltan. Las veredas de Parque Parodi están totalmente levantadas. Cruzar la pista de Javier Prado... Es imposible. Diez minutos. Es imposible. Por eso estamos planteando... Pero entonces, si no consiguieras ganar, ¿por qué no convertimos Lince en el distrito de moda como se hace, por ejemplo, en Nueva York? ¿No? Claro. Está de moda del Bronx, está de moda este sitio, está de moda del otro. Me muevo Lince y los apoyo. Lince es the place to be. ¿No? Y nos mudamos todos para allá. Todos para Lince. Y lo ponemos de moda. Pero es increíble, ¿eh? Cruzas 50 metros y Lince es otra cosa. Y por eso te digo, Lince se ganó los 21 millones del mes y San Isidro se ganó 200 mil soles. ¿Qué está pasando con esta gestión? Es malísima. Todo mal. Mira, lo que pienso hacer entonces es... Antes de que me muestres estos proyectos, tenemos que ir a una pausa, pero yo te quiero contar un chisme. Ayer yo pregunté en Twitter, voy a entrevistar a Madeline Osterling. ¿Qué me pongo, chicos? Oh, my God. Estás elegantísimo. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Estoy en el top of the top, GQ. Y dije, un accesorio, siempre, ¿no? Lentes Prada. Sí. Tan lindos que Lentes Prada. Para ti, solamente. Gracias. Te los alabé, es que te los vi. Ya regresamos, amigo. Ginecología. Ginecología. Ven aquí, cuando quieras encontrar tu camino. Cuando palpite el corazón. Cuando sueñes con nuevo destino. Cuando recuerdes tu canción. Cuando te vuelvas a sentir como un niño. Ven aquí, verás. Más o menos, ¿cuánto costaría este pedacito en Televisión Nacional? Yo estoy haciendo alegres cifras. ¿Cómo hay candidatos a los que se les nota? Me estás ayudando. Se les nota en la cara cuando salen los signos de dólares en los ojitos. Así es, así es. Cuando tienen campañas millonarias. O cuando tienen un interés comercial en el distrito y lo quieren vender. ¿Qué les garantiza a los vecinos sanicidrinos que tú no estás llegando a engrosar tu nada desdeñable fortuna? Bueno. Yo soy una persona honesta. Mi padre era un hombre muy honesto y me enseñó sus valores. Yo recuerdo que cuando fue ministro de justicia, mandaba a comprar el café de su bolsillo. Y me decía, Maylene, yo no voy a usar un sol. ¿Para el ministerio? Para el ministerio. El café que tomaban en el ministerio. El café del ministerio lo compraba él. Me parece muy bien. Había un café cordano que quedaba cerca del ministerio de justicia. Un café buenísimo. Mi padre era un hombre honestísimo, honestísimo, pero hacía de no creerlo. Y esos valores los heredó yo. O sea, yo soy una persona muy honesta. Afortunadamente tengo solvencia patrimonial. O sea, no necesito. Yo no estoy buscando trabajo, Beto. Yo tengo trabajo en el estudio, soy director de Volcan, tengo arbitraje. Tú podrías vivir en cámara lenta en un parque el resto de tu vida. Así es. ¿No es cierto? Pero quiero que mis vecinos también lo vivan. O sea, yo soy muy agradecida a la vida. La vida ha sido muy bondadosa conmigo y yo tengo que devolver eso. Es un compromiso con mi familia, con mis hijos y conmigo misma. Entonces, por eso estoy entrando a la municipalidad de San Isidro, porque tengo mucha vocación de servicio. Y como te comentaba en la pausa, cuando la gente vive en San Isidro y tiene una agenda tan complicada, no se detiene a ver los problemas. Ahora que he sido candidata, cada día descubro un problema nuevo. Cada día descubro lo mala que ha sido la gestión del BPC. Cada día descubro que hay choquehuanca. Por ejemplo, está cerrada tres días a la semana. O la otra que ha sido cerrada tres días a la semana. Las veredas no se arreglan. No, la gestión es terrible. Lo que pasa es que la gente no se detiene a pensar en eso. Madeline, Enrique Cornejo dijo en algún momento que había que desapristizar su campaña y siendo él el candidato del APRA. ¿En algún momento te ha saltado esa sensación de si no candidateara por Keiko tal vez me iría mejor o hay que desfujimorizar la campaña? No, te digo que no. Yo creo que es todo un reto posicionar a Keiko en San Isidro. Keiko es una mujer muy valiosa. Yo conocí a Keiko a través de los ojos de mi padre antes del 2012. Antes de que él saliera ya dándose entrevista, la entrevista que tuvo contigo con Milagros, que iba sobre la reconciliación, el perdón, el inútil humanitario de Fujimori, él ya me hablaba de Keiko. Como una mujer cuyo ejemplo hay que seguir, es una mujer trabajadora, luchadora, madre familia. Es una mujer emblemática para los peruanos porque refleja a esa mujer. A los 18 años su padre renunció por fax. Ella estaba en el Perú. Se tuvo que enfrentar a Montesinos. Pero entonces, digamos que tú estás tratando de ir a contracorriente de este ambiente crispado que se vive en el Perú, de permanente pelea, permanente, qué sé yo, declaraciones como las de Vargas Llosa ayer con tu candidata. Yo creo que mi amigo Fernández Altuve fue generoso con Vargas Llosa. Yo creo que Vargas Llosa habla por la herida. Hace 24 años Fujimori le ganó la elección y le decía al señor Vargas, cosa que a él lo desesperaba. Vargas Llosa es vargacéntrico. Es percibido como... Vargacéntrico. Es vargacéntrico, déjate cosas, crees que el mundo gira en torno a él. Es vargacéntrico y es percibido como el mejor escritor del Perú, es premio Nobel, esos méritos no se los puede quitar nadie. No, claro. Pero yo creo que él debería haber seguido el ejemplo de mi padre porque finalmente mi padre fue mucho más afectado. O sea, con la disolución del Congreso hace 22 años y él perdonó. Bueno, Felipe Sterling estuvo arrestado. Él inició el periodo de reconciliación. Claro, él inició el periodo de reconciliación. Después de la disolución del Congreso. Entonces yo le diría, señor Vargas Llosa, usted que se fue del Perú, que renunció a la nacionalidad peruana, que le dijo a los organismos internacionales que le cerraran el crédito al Perú, le hizo la guerra al Perú. Recuerda, en el peor momento del terrorismo, en el peor momento cuando Fujimori estaba tratando de controlar la inflación, Vargas Llosa era un enemigo en el extranjero. Que venga ahora a decir que va a atentar contra la democracia, contra un proceso democrático, yo no se lo acepto. No se lo acepto. Me parece que una persona con su nivel intelectual, con su educación y con el prestigio que tiene, no debe dar ese tipo de declaraciones. O en todo caso también asumir los pasivos de su respaldo a este gobierno. Claro, por supuesto. Ya es bien bonito salir en campaña y decir yo apoyo a este, pero luego, cuando las papas queman... Queman, así es, se lava las manos. Chao, ¿no? Así es. Mira, no ha querido pronunciarse sobre el tema de Coteva, tampoco, sobre Toledo no quiere hablar. Ahora dice, habla de la candidatura de Nadine del 2021, generando problemas también sobre la reelección conyugal. Yo creo que es mejor que se dedique a escribir, que se quede en Londres... ¿Qué es lo que mejor hace según su esposo? Lo que mejor hace. Cada vez que declara, genera... Patricia dijo en el... según él, ¿no? Dijo que era lo único que hacía bien. Así es. Y Patricia es la que mejor lo conoce. O sea que... O sea que... Que siga los consejos de su esposa. Última pregunta. ¿Te está asesorando Carlos Raffo? No, no. No me está asesorando Carlos Raffo. Me está asesorando un grupo de amigas. Me está asesorando Pati Chegaray, como te comentaba. ¿Pati Chegaray, la colega periodista? La colega periodista. Es una excelente persona. ¿Los asesores son todos peruanos o también tienes algún brasileño? No, no, no. No tengo ningún Fabre, ningún español tampoco. Todo es producto peruano. Así es. Es un grupo de amigas, entre las cuales está Cecilia Blume, que también es mi amiga y a quien tú conoces. Y el otro día la defendí en la hora N y la defendería ante el mundo. Es mi amiga de muchos años. Cecilia te está apoyando. Cecilia me apoya. La conozco desde cuatro años. Bueno, tiene una mente brillante. Es brillante, Cecilia. Absolutamente. A pesar de todas las clíneas que tenga. Es brillante y tengo otras mentes brillantes. Que me han pedido que guarde sus nombres en reserva. Todas mujeres, todas amigas, todas llenas de energía que me están ayudando con la campaña. Y ellas son las grandes promotoras de este video que has disrupido en las redes, ¿no? Bueno, te deseamos suerte, Madeleine. Yo solamente quería hablarte de una cosita chiquita. Tiene que ser muy chiquita porque todos los días me jalan las orejas. Mira, mis ciclopuentes, mis ciclopuentes que son muy importantes. ¿Qué son los ciclopuentes? Son peatonales y de ciclovías que voy a hacer. Déjame mostrarlo porque yo manejo bicicleta y me conviene. Yo también, los amo. Ahí está. Ciclopuente en la bajada de productores. Todo es ciclopuente entre el cruce Pershing y Salaverri. En Pershing con Salaverri hay otros. O sea, es peatonal y para bicicletas solamente. Y sobre Arequipa y Javier Prado. Ahí está el otro. Como te comentaba, el tema del cruce, aquí sí privilegia el automóvil. Debería privilegiarse el peatón. El peatón es el olvidado. En Lima aparece un carro y todos tenemos que correr. Así es. Es al revés en cualquier otra ciudad civilizada. Gracias, Betta, por la entrevista. Muchísimas gracias. Y te deseamos mucha suerte. Gracias. Hasta la próxima. Y plantarás el cerezo, ¿eh? Plantaré el cerezo. Sí, el primer cerezo de San Isidro lo plantaré yo. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, amigos. Hasta mañana. Chau. Chau.